Música Bienvenidos amigos de Radio Facebook World Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día con lo mejor de la información les tenemos Una noticia desalentadora y preocupante Para todos quienes llevamos el buen periodismo y la comunicación Como se debe para informar a otro pueblo Colegas de Pichicho Universal Directamente dos periodistas están siendo perseguidos Por la justicia del encuentro del señor Lazo Y también del señor Guarderas por directamente denunciarlo A este principal señor Guarderas En los actos de corrupción doctor Pues esto no les gusta que les cuestionen ni que se les investigue Y la justicia en vez de obrar y directamente evidenciar Que el señor Guarderas tenga responsabilidad No se van en contra de los que denuncian Y violando todo tipo de procesos Intentan de que ellos ahora paguen Por los actos que ha cometido otro señor Por ahora es muy importante de suscribirse a tu canal de YouTube Que nos dejes tu gran like y tu comentario Es muy importante para apoyar estas noticias Con esto somos Radio Facebook y empezamos La noticia no para Y vemos que la sinvergüencería Que tiene este Ecuador con estas autoridades de pacotilla No tiene límites Pues vemos que los periodistas, otros colegas, otros amigos De Pichicho Universal Están siendo directamente transgredidos Por denunciar actos de corrupción del señor Guarderas ¿Hasta dónde estamos, señores? Y la libertad de prensa Y funda medios Y todos los que están a favor de la libertad de expresión Todos los que decían ¡Ay, corre el tirano que no deja libertad de expresión! Y ahora nos están metidos ¿Qué es lazo entonces? Si no se puede ni siquiera anunciar otro de corrupción Que ya le cae la justicia a la persona Claro, como son sus panas Hay que cuidarlos, pues, ¿no? Y el periodista que se lo lleve el tigre Nos enrollamos más en el tema Y te preparamos otra Para que tú conozcas más al respecto Porque es muy seria la situación Y pone en peligro la libertad de expresión En todo el Ecuador e Iberoamérica Veamos los noticias Periodistas a la cárcel Alcalde Santiago Guardera Demanda a periodistas por investigación Que le han hecho Por presuntos casos de corrupción Y lo que es Juicios internacionales Que él mantiene Por constar en paraísos fiscales En la última filtración que se dio En lo que fue El caso de Pandora Peiper Andrés Durán y Adrián Acosta Son llamados a audiencia de juicios Ellos son del medio Del medio digital Pichincho Universal Y ni siquiera se les ha notificado Directamente se les llama A la audiencia de juzgamiento Por investigar a Santiago Guarderas Justo cuando la fiscalía Lo convoca por presuntos laberintos offshore Dicen que no nos callarán Y llama a que den un retuit A esta situación A Fundamedios Veremos que hace Fundamedios Pues sabemos que está alineada Siempre a las élites Y no a la real Detamente Búsqueda de la verdad Y transparencia Con lo que es la comunicación Y libreta de expresión Además Radio Pichincha Protege a sus periodistas Andrés Durán Y Adrián Acosta Quienes fueron denunciados Ante fiscalía Por una funcionaria Simplemente Por hacer creer A la ciudadanía Todas las tonteras Que está atravesando La alcaldía de Quito Con este alcalde Nefasto Yoschor Que trata De una u otra forma Vulnerar El derecho A la libre expresión Ahorita podremos ver Todos los opinólogos Todos los denunciólogos Que dicen Y como callan Ante este Fraguante hecho En el cual Se intenta silenciar La voz De periodistas honestos Que simplemente hacen Denunciar Ante las autoridades Y ante el país Estas circunstancias Tan terribles Como podría ser De que un alcalde De la capital Mantenga laberintos Conchor Directamente De casos de Pandorapay Pero uno de los casos Más importantes Que existe En la última década Además de esto Salí la reciente revelación De que el señor Santiago Guarderas Está buscando ya Más de 500 millones De dólares Para lo que es Pauta Para poder limpiar Su imagen Porque plata Para arreglar Las calles de Quito No hay Pero para limpiar La imagen De alcalde fallido Si que si hay Y son En estas situaciones Queda expresado Que aquí en el Ecuador La corrupción Campea Más que nunca Y aunque muchos Digan que el gobierno Del señor Correa Que bla bla Que el más corrupto No señores No nos engañemos Este gobierno Es el más corrupto Junto con el Elenín Moreno Aquí se ve La corrupción Vivita Y después Escuchamos al señor Lazo Que no Que en su gobierno Hay corrupción Señor Permitir En estas situaciones Muchos Muchos van a hablar De la independencia De funciones Pero yo te digo De que eso Tiene nada que ver Porque vemos Que él Dicta Y distamina Cómo se llevan Los procesos Y con esto Queda bien claro Por eso Pasamos a ver Que netamente Se están vulnerando Los derechos De las personas Con esta situación Antes de ver Suscríbete A su buen like Y tu comentario Muy importante Para llevarte las noticias Vamos Ojalá sobre esto También se pronuncien Estos organismos Que andan Defendiendo Las libertades En este caso La libertad de expresión De una legisladora Ni siquiera De un periodista O de una periodista De una legisladora A los tres minutos Como les cayó mal Lo que estaba diciendo Y como suele pasar En estos casos Así pasa esto En las salas De redacción De los medios Llama el gerente O en este caso Llaman directamente De la SECOM De la Secretaría De comunicación Sácala del aire Paf La volaron Estas informaciones Te queda Clasificado Que en el Ecuador No existe Ningún tipo De Forma En la cual La justicia Sea equiparable Pues vemos que Está Vulnerándose Derechos A los periodistas Y no se investigan Los reales casos De corrupción Ya con esto No hay más pruebas Que poder evidenciarle Que estamos En una forma En la cual No se garantizan Derechos fundamentales No se que espera La asamblea No se que espera El pueblo Pero si seguimos Este esfuerzo Vamos a ir A un precipicio Al cual Es sin fin Porque completamente Todos estamos En peligro Y de poder Informar A nuestro pueblo Es una labor Tan noble Que muchos medios De comunicación Están pautados Y vendidos Y no quieren Tener esto Incluso Nos llega un último Otro que vamos a ofrecer Y posiblemente Ampliemos En un otro video El señor Lazo Está pagando Cerca de Un millón Setecientos mil dólares Para pauta Ya Para tener Los grandes medios Controladitos Y calladitos Para que no se hable De los actos De corrupción De este gobierno Tan notables Es algo Horabísimo Quizás lo ampliamos En un siguiente video Déjame saber En los comentarios Si quieren que ampliamos esto Y que opinan Sobre nuestros compañeros Que están Traversando esta difícil situación Simplemente Por querer contar La verdad De la ciudadanía Simplemente Por querer saber A la luz Todo este tipo De corrupción Que están fraguando Y a los Corruptos No se les hace Nada Un despedido Por ahora Amigos oyentes De hacer otro comentario Suscríbete En el YouTube Deja tu gran like Así mismo Comenta este video Es muy importante Para hacer tu opinión Y llevarte cada día A la mejor noticia Nos vemos mis amigos Hasta la próxima ocasión Chao